Los vecinos de Monte Asnal, un pequeño pueblo norense, viven en constante miedo y angustia. Tenemos con ese señor un problema muy grande, que vivimos una vida infiernal y de miedo. Te amenaza, te agrede, y no puede ser, estamos totalmente indefensos. El origen de este terror tiene nombre, Ángel conocido por todos como Pizzi. Desde hace años, este hombre ha sembrado el pánico entre sus vecinos. Ya me tiene sacado, por lo menos, siete o ocho veces una navaja. Yo no puedo venir aquí a tirar la basura. Sus comportamientos erráticos y violentos han sido denunciados en múltiples ocasiones. Irritación y hartazgo por la persistencia de los incidentes, repetidamente denunciados ante diversas instancias y que no han sido resueltos. Pero la última agresión ha desbordado la paciencia de todos. José Benito, este vecino de 71 años, es su última víctima. El denunciado agrede con una piedra que previamente había cogido de un muro próximo para golpear sin control en la zona pectoral derecha y en la cabeza. Le ha roto la clavícula y tiene múltiples contusiones. Ha estado varios días en el hospital. Las autoridades locales y la Guardia Civil han intervenido en varias ocasiones. Llamamos a la Guardia Civil, ellos dicen que no pueden hacer nada sin el juez. Ya lo metieron en la cárcel, lo soltaron. Pero sus esfuerzos han sido en vano. Ninguna medida ha logrado poner fin a su reinado del terror.